Hola, buenos días. Buenos días. Me prestas la tarjeta de puntos. Desea participar en el sorteo electrónico. ¿Y ese sorteo electrónico de qué es? Con mucho gusto, se lo explicamos. En cada compra, acumulas puntos que puedes canjear para entrar en el sorteo. Por cada 100 puntos, recibes un boleto electrónico para participar y ganar en esta Navidad. 4 premios de 2.500, 2 premios de 5.000 y un superpremio de 10.000 lempiras. Fecha del sorteo, 17 de diciembre. Claro que quiero participar, denme 10 boletos. Ok. Supermercado del Éxito, aquí están las ofertas, que me gustan.